¿Qué es el fútbol? Íbamos a venir a jugar fútbol, que es lo que a nosotros nos gusta hacer Y me gustó muchísimo la inteligencia con la que manejamos el primer tiempo Evidentemente también enfrente tenemos un plantel muy importante Jugadores de una categoría espectaculares Y mis jugadores en todo momento creyeron Yo siempre digo que para crear primero hay que creer Y hoy creyeron y cuando crees eso sucede Bueno lo que pasa es que nosotros no es únicamente el partido de Tampico También lo habíamos jugado muy bien Ahí tuvimos una desatención, una desconcentración que nos costó el gol Habíamos venido haciendo las cosas también bien en la liga Y hoy en día mostramos que Coras no tiene dos planteles No hay planteles alternos, hay un solo plantel Y un solo objetivo que es jugar bien el fútbol Proponer, dominar, entregar un fútbol espectacular Un fútbol atractivo, hoy creo que el aficionado se va contento Creo que el aficionado de Santos Aunque a lo mejor se vaya molesto por el resultado Se fue contento porque vio a un equipo como Coras jugar bien el fútbol Entonces hoy siento que también el aficionado de Santos se va contento con Coras Porque es un equipo que intentó jugar bien el fútbol Pero en el fútbol creo que está más claro que Que nada está mostrado a lo largo de la historia Que los equipos favoritos y no favoritos se ganan en la cancha El respeto se gana en la cancha Hoy en día ver a jugadores que creyeron en todo momento Que hicieron cosas espectaculares Justo cuando estábamos saliendo Le decía yo por ejemplo a Julio Gómez Que su camiseta está aquí afuera La primera que está ahí La camiseta ensangrentada Y recordarle lo que él es Porque no es lo que fue Y después ver como lo muestran ahí Te da una ilusión muy grande Y no nada más por él Por todos los demás jugadores que Que han estado jugando Nosotros con muchísima humildad Vamos a seguir trabajando Tanto en Copa como en Liga Para lograr los objetivos El primer objetivo obviamente Es calificar Porque Pues calificando podemos aspirar a más cosas Entonces con muchísima humildad Como lo hemos venido manejando Y lo hemos venido trabajando Vamos a seguir apuntando Para jugar mejor y sufrir menos Cuando no tienes la pelota Se sufre más Y hoy en día creo que Este equipo demostró Que Ser un jugador de primera Es algo que se debe ganar en la cancha Y hoy en día mis jugadores mostraron Que son un equipo de primera Son jugadores de primera Y eso Eso me Me llena mucho